Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo dure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás, que estás sobre esta triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces, si es que te pasa como a mí Aunque ya no puedo estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Y en mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 y si volvés Ni a mañana te da por volver Y en mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 y si volvés Quedan tus cosas sin guardar Tus recuerdos sin poder borrar Regresa, te pido amor, regresa Me sigo solo porque tengo esta ilusión No me rechaces, si es que te pasa como a mí Que ya no puedo estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Y en mi vida por solo intentarlo Y en mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 amor Por tanto, 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 amor Y si volvés, si una mañana te da por volver Y en mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 y si volvés Si una mañana te da por volver Y en mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 y si volvés Si volvés, si volvés